Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él. Con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, en donde intenso brilla el sol. En dulce paso, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar. De Cristo y nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad, su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En la carrera al terminar, en la alma eterna al vislumbrar. No habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Pues me conduce el buen pastor.